En donde quiera que estés, te acordarás de mí En donde quiera que vayas, mi voz escucharás Hay cosas en esta vida, que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos, que no es tan fácil olvidar Tú vivirás pensando, solo en los recuerdos Yo viviré pensando, cuanto te quise Todas mis ilusiones, se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito En donde quiera que estés, te acordarás de mí En donde quiera que vayas, mi voz escucharás Hay cosas en esta vida, que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos, que no es tan fácil olvidar Tú vivirás pensando, solo en los recuerdos Yo viviré pensando, cuanto te quise Todas mis ilusiones, se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito Por eso mi amor Yo viviré pensando, solo en los recuerdos